Oh, mi amor comienza justo a brotar Cuando Millie empieza a matar Mi aliento quitará Es mi ángel mortal para mí Oh, Millie Mi reina es un sueño al fin Cuando oigo a sus víctimas sufrir Si esa bolsa usara Está loca en verdad para mí Oh, Millie Cuando la sangre está por doquier Por doquier Y los cuerpos van a caer ¡Caer! Mi amor saltará Cuando sus armas empiecen a humear ¡Ven! 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 Mi amor mortal hace la muerte genial Para mí ¡Hola, Darín! En este mundo cruel El amor encontré ¡Humilé! ¿Por qué chingados nos estás filmando? ¡Ven! Mi amor ¡Ven! 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 CC por Antarctica Films Argentina